¡Hola muy buenas a todos! ¿Cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Hoy quiero compartiros unos tips para que no falte nunca en vuestros platos una de mis especias favoritas, la cúrcuma. Es antiinflamatoria, aliada de nuestro hígado, articulaciones y es muy antioxidante. Por eso es tan importante que gane presencia en vuestras comidas día a día. Así que hoy os voy a proponer varias maneras prácticas de usarla y así garantizar vuestra dosis naranja diaria. Con lo que, coged papel y boli, que allá vamos. Todos sabemos lo maravillosa que es la cúrcuma y si no, te invito a que lo veas en este vídeo de aquí. Pero aún así nos cuesta saber dónde o cómo usarla más en la cocina, ¿verdad? Se nos resiste el hábito. Pero eso va a cambiar a partir de hoy mismo porque vas a optar por tres maneras sencillas y prácticas de usarla. A saber que la cúrcuma tiene una mala absorción por parte de nuestro organismo. De ahí que necesitemos consumirla siempre acompañada de alguna grasa y de pimienta negra. Por un lado, la grasa ralentiza su paso por el cuerpo dándole más tiempo a este para asimilarla mejor. Y del otro, la piperina aumenta su absorción. Es un trío ganador. Cúrcuma con grasa y pimienta negra siempre. De ahí nuestro primer tip. Una aceitera que combine el trío ganador y así tener ya listo la pócima antiinflamatoria a mano. Así luego solo tenemos que echar un chorrito de nuestro aderezo terapéutico a lo que queramos. Una ensalada, plato de verduras, pescados, potajes, lo que queráis. Es una manera fácil y eficaz de aprovechar sus virtudes a diario y sin complicaciones. Vamos con el segundo tip. Y es que cada vez que queráis adoptar un nuevo alimento condimento en vuestra dieta, que sepáis que nuestro cerebro necesita crear asociaciones. Sí, asociar la cúrcuma con un ingrediente o preparación en particular y así crear la repetición. ¿Cómo cuál? Pues una de las maneras más ricas de hacerlo es en forma de salsa, por ejemplo. Una que lleve una grasa saludable, por supuesto, para favorecer su asimilación. ¿Cómo cuál? Como una base de leche de coco. Mezclamos la cúrcuma, la leche y algo de pimienta negra y la tenemos. Una salsa deliciosa, lista para aportar sabor y color a algún plato como este de legumbres. Aunque también podría ser de tempe, pollo o pescado. Esta salsa combina con casi todo. Lo importante es asociar la salsa con nuestro polvo naranja, la cúrcuma y vestir así vuestros platos. Bien, tenemos la aceitera, la salsa y ahora falta nuestro tercer tip. Una bebida. Nada como un buen cúrcuma latte. Una bebida caliente y reconfortante, ideal para estos días otoñales. Nos alegra la vista y el cuerpo. Mi recomendación es que lleve una bebida vegetal con algo de avena, nueces, coco o almendra. Ya sabéis por qué, ¿no? Porque esa grasa saludable que no puede faltar para disfrutar y asimilar mejor nuestra especie dorada. Un toque de pimienta negra y de canela y lo tenemos. Os recuerdo que tenéis una receta en este vídeo de aquí, aunque también podéis comprarla ya preparada. Sea la opción que sea, lo bueno de esta bebida es que al no llevar cafeína se puede tomar en cualquier momento del día sin que no tenga que preocuparos sus efectos. Más bien al contrario. Lo tiene todo para solo disfrutar de su sabor y virtudes antioxidantes, antiinflamatorias y demás. Así que espero que a partir de ahora tengáis la cúrcuma más presente en vuestro día a día y así estar sumando en bienestar con salud y placer. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.